Hola, hola, hola. ¿Qué le haéis que salir señora? Regérselo hasta la casa, me la llevo detenida. Va a llegar detenida, llégame pues. Está hacia para allá. No pueden. No pueden. Ustedes aquí no obedecen. Ovejane a Dios, sean fieles a Dios, no sean fieles a un hombre. No me molesten la vida, déjenme hacer mis cosas. Segura, segura, estoy lleno en Dios, en ustedes, ustedes no me aseguran nada. Vaya, 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 nunca hay que hacer. Yo voy a salir. Hoy 30 de mayo, la policía quiere detenerme, dice que van a quedar detenidos. Van a llegar presa, llévenme, pues. Hijo, vení. Vayan a buscar qué hacer, vayan a buscar cómo felicitar a sus mamás. No estén molestándome la vida. ¿Quién les pedí a ustedes? A ver, ¿por qué me quieren detener? A ver. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes conmigo? Yo puedo salir donde yo quiera. Vamos, muévanse, déjenme salir, déjenme salir. Vamos, muévanse, déjenme salir, 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 déjenme salir